que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy voy a hablarles de algo bastante bastante increíble que obviamente no habíamos tomado en cuenta y es un punto muy importante porque recordemos que cualquier cosa la mamá de cristianodal estaba un poquito no sé si molesta o algo por el estilo en hace unos días atrás cuando cristianodal estuvo enfermo de esta infección estomacal esto obviamente llama bastante la atención porque no están mirando este detalle que es muy importante juana maría le mandamos un saludo que finquen me mandó un mensaje diciéndome algo sobre el tema sobre esto de que la mamá de cristianodal estaba presente en el concierto de cristianodal algún tema que no miramos algún tema que no hablamos y se lo agradezco a juana maría por el detalle de mandarme el mensaje por eso estamos haciendo este vídeo es muy interesante porque la mamá de cristian se alcanza a ver cuando todos empiezan a gritarle a ángela que entre al escenario es un tema muy importante porque la mamá de cristian se miraba un poquito incómoda pero lo bonito aquí amigos es que estaba acompañando su hijo estaba acompañando a su nuera es un momento muy bonito porque a pesar de cualquier cosa que se dice en redes sociales de que la mamá quiere más a lo que es casu y por compartir muchas cosas quizás si fue así en algún momento pervia está obviamente aceptando y sobre todo dándole una oportunidad a ángela porque pues ángela es una personita muy linda no le hace el mal a nadie si cristian terminó sus relaciones pasadas fue por algo la vida sigue la vida continúa tenemos que hacer nuestras vidas con otras personas si no nos va bien si no estamos bien para qué vamos a estar con otras personas y pues aquí les voy a mostrar el vídeo donde se alcanza a ver la mamá de cristian acompañándola literalmente no estaba al lado de ángela estaba atrás de ángela cuando todos estaban aplaudiendo para que ángela saliera al escenario ella se notaba como una incomodidad a continuación les voy a mostrar el vídeo para que analicen muy bien este detalle ángela ángela ¡Gracias! 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 Ahorita, usted, por favor, muy obrigado. Haciendo que le damos hoy, señoras puros a la ciudad de San Diego, que ha venido. ¡Gracias! y bueno amigos aquí está el vídeo más a detalle es la señora que está a un lado de la de negro que le habló a ángel aguilar en algún momento ahí como podemos está aplaudiendo la señora que iba acompañando a la mamá de cristian el cual pues ella fue la que le habló fue la compañera amiga de la mamá de cristian odal ahí su mamá estaba a un lado es la que tiene el reloj en la mano ahí se puede ver no se mira muy segura de sí misma se mira como incómoda pero a la vez sonriendo es muy importante este tema porque obviamente ángela y cristian están muy felices la mamá de cristian está pues obviamente aceptando la relación que en algún momento no estuvo bien aceptada ahí como podemos ver está aplaudiendo ya que es un tema muy importante ya que cristian quería que ángela y todo el público quería que ángela entrar al escenario ahí estaba sonriente estaba feliz estaba acompañando a lo que es a su hijo cristian y a su nueva ángela aguilar ustedes que opinan a todo esto ya que obviamente otras personas mencionan que ella estaba enojada en el concierto obviamente no es así simplemente pues tiene pues cierto alejamiento no muy cercano entonces es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta que a pesar de cualquier cosa ella estuvo presente ahí y estuvo aplaudiendo ahí podemos ver está aplaudiendo igual trae la pulserita que debe de traer para entrar al concierto y estar en cualquier lugar si no me equivoco es así porque pues podemos ver a la otra persona que está en seguridad también que trae una pulserita que pudo entrar al concierto y los otros que traen el gafete rojo es muy importante este punto de vista amigos ya que no cualquiera estaba tomando esto en cuenta ahí pudimos ver la mamá de cristian estuvo presente en el concierto después de todo lo que había pasado pero comentanos tú qué es lo que opinas de todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós